Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Los OCA, órganos constitucionales autónomos, esas instituciones que nacen de la pura desconfianza de la sociedad hacia el Estado y el gobierno, y surgen y se desarrollan para llevar a cabo alguna función pública que los órganos del Estado no realizan de forma eficiente y con legitimidad. Como el gobierno era el que reprimía y aplastaba los derechos de la gente, se crea la CNDH. Ya que nadie confiaba en gobernación para garantizar elecciones limpias, nace el IFE, ahora INE. Como el gobierno favorecía a algunos medios y les daba las concesiones, se tuvo que crear el IFT y así, ante cada incapacidad del Estado, sectores sociales exigieron una nueva institución lo más alejada posible de las garras políticas. Pero, ¿si han funcionado? ¿Vale la pena seguir pagando la millonada que se gasta en esa burocracia? ¿Los políticos ya no tienen que ver en la designación de esos funcionarios? ¿Ya no hay favoritismo o línea política en el INAI, en la COFESE o en la Fiscalía General? Son preguntas que vale la pena hacer y ojalá se abra una discusión seria y amplia, sobre todo ahora con la Cuarta Transformación, en la que ya se puede confiar plenamente en los funcionarios, ¿o no? Opina.